Paz y bien profesor y compañeros, el día de hoy les presentaremos nuestro tema que se llama La crónica del Perú, de Pedro Cieza de León. Introducción ¿Quién fue Pedro Cieza de León? Pedro Cieza fue un conquistador y explorador español, destacado por su labor como cronista e historiador del mundo andino. En América y sobre todo en Cartagena de Indias, desempeñó una gran actividad de expediciones, fundaciones y encomiendas gubernamentales. Resumen de la obra La primera parte de su obra viene a ser la introducción de la obra en general, es una descripción de tierras y pueblos. La obra es un valioso documento etnográfico de los indígenas, americanos, su religión y economía, sus creencias y organización. Es de destacar su mención de monumentos perincaicos como la ciudad de Chanchan, el santuario de Pachacamac, el templo de Chavin, el Huantar, etc. Por eso se le ha llamado como el primer arqueólogo del Perú. La segunda parte, conocida como el diseñador de los incas, trata sobre la historia de los incas o revés del antiguo Perú. La crítica histórica ha sido unánime al considerarle como una obra fundamental para el estudio de la historia inca. En ese sentido, compite con la suma y narraciones de los incas de Juan de Betanzos y con la obra de Pedro Sarmiento de Gamboa. ¿Cuál fue su punto de vista al escribir la crónica del Perú? Pedro Cieza de León elaboró una de las más completas visiones del mundo andino de la época, siempre desde el punto de vista occidental español de la época, abarcando tanto la historia política como la social y cultural. En ella, narra detalladamente los usos y costumbres andinos que observaron los conquistadores españoles al llegar al Perú y los acontecimientos mismos de la conquista y las guerras civiles que siguieron a la muerte de Francisco Pizarro. Valoración de la crónica La importancia de la obra de Pedro Cieza de Rodica en el que fue el primer proyecto de una historia global del mundo andino, desde las épocas remotas hasta su época. Fue así que él comenzó en la clásica división de la historia del Perú en épocas perencaicas, encaica, descubrimiento y conquista. La crónica del Perú también produjo las relaciones que aportaron los datos de un viaje fundacional hasta el nuevo continente por aquellos años ignorados. Otra importancia radica la profundidad con la que Cieza trataba los temas de geografía, etnografía, flora y fauna en su crónica. Muchas gracias por ver este vídeo.